Tiene la palabra la diputada del PLA. Gracias, señor Presidente. Bueno, si tuviéramos que definir en pocas palabras la situación del país, ¿qué sería lo que tendríamos que colocar en el centro de la escena? La primera constatación es que se está descargando sobre los trabajadores y sobre los jubilados en forma brutal una crisis que no hemos generado. Este intento de descargarla es previa a la pandemia. No le vamos a echar la culpa de todo lo que ha ocurrido ni a la pandemia ni a la cuarentena. Pero está claro que con la pandemia y con la cuarentena se agudizan estas medidas y las patronales están aprovechando para desenvolver una verdadera reforma laboral sin necesidad de que se vote. Y esto debe ser fuertemente cuestionado y criticado porque es lo que hoy está ocurriendo. Con 300.000 nuevos desocupados que se suman a la lista de los que ya venían. Con jubilados que siguen con la movilidad jubilatoria suspendida. Con jubilaciones de miseria en un marco en el que sigue creciendo el costo de la vida. Pero tenemos además una agudización muy profunda de todas las medidas de entrega de los recursos nacionales. Y entonces vemos que el impuesto a la grande fortuna no se vota. Bueno, los invitamos a que voten el proyecto del Frente de Izquierda y los trabajadores. Porque parece que el proyecto de algunos no llega nunca a esta Cámara. Pero lo que sí está pasando es que se pagan los aguinaldos en cuotas de los estatales nacionales, en la Ciudad de Buenos Aires, en Mendoza, en Chubut, en la provincia de Buenos Aires. O sea que vemos que mientras se decía que se iban a utilizar los intereses de la LELIC no para dárselo a los bancos, sino para dárselo a los jubilados. Los jubilados tienen la movilidad suspendida y los bancos están haciendo un negocio fenomenal. No solo con las LELICs, sino que ahora todos los acreedores de deuda en pesos del gobierno nacional están obteniendo bonos en dólares, están haciendo un negocio fenomenal. Y resulta que la renegociación de la deuda, de lo que se saben, solo algunos detalles, está implicando la entrega en cada uno de los ítems a los acreedores internacionales y a los BlackRock. Presionan, presionan y se llevan lo que vienen reclamando. De ahí viene este nuevo congelamiento de las jubilaciones, de ahí viene el pago del aguinaldo en cuotas. Y de ahí intentó venir lo que ahora ya han erradicado de la discusión que era la expropiación de Vicentín. Porque estaban hablando de colocar un bono ligado a las exportaciones agrícolas. Sin embargo, ya el gobierno de Alberto Fernández ha cedido a las presiones patronales y ya no se habla más de la expropiación, ahora no se sabe siquiera si de una intervención. El único proyecto que habla de verdaderamente evitar que sea un rescate de la empresa para enchufarle nuevos pasivos al Estado y por lo tanto a la población es el del frente de izquierda. Llamo la atención, cada cosa que se anuncia luego nos llega. Y llega todo lo contrario a las presiones patronales. Por eso, más que nunca, entendemos que hay que discutir los temas centrales. La deuda. Hay que desconocer de una buena vez semejante deuda ilegal y legítima. Impuesto a las grandes fortunas y no aguinaldo en cuotas. Expropiación de Vicentín y no rescate para que paguemos a los trabajadores. Y por supuesto, basta de despidos y de suspensiones, basta de que los jubilados sigan la enorme mayoría en la miseria que es lo que se está resolviendo en cada una de las medidas que se están adoptando. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias, diputada.